Osmar Olvera, bienvenido, doble medallista olímpico aquí a AS México. Osmar, oye, ¿de qué están hechas esas medallas? ¿Qué hay? Sobre todo te lo platico o te lo pregunto por el esfuerzo. ¿De qué están hechas? ¿De qué están compuestas? No, sin duda de mucho sudor, de mucho esfuerzo, mucha disciplina y muchos entrenamientos. Tú te las cuelgas, pero ¿quién fue parte de ellas también? Toda mi familia, sin duda, mi entrenadora Medellín, todo mi equipo multidisciplinario y todas las personas que han estado en todo este proceso. Oye, clavados, ¿qué disciplina tan importante para nuestro país? ¿Qué tiene el clavadista mexicano? No sé, yo creo que somos muy aventados, sin duda. Nos encanta, así que, pues, esa adrenalina. Y no es mentira que tenemos una gran escuela desde Joaquín Capilla. Ha habido siempre grandes, grandes clavadistas que han, pues, dejado a México en alto y sin duda ya es una tradición, se podría decir. Oye, ¿has escuchado leyendas de los Girón, de los Platas, de tantos clavadistas? Me estoy comiendo ahorita muchos nombres, pero de tus ídolos, de Iván, del Pollo y el Duba. ¿Ya te ves ahí, en una caricatura, en un cómic, con esos superhéroes? No sé, a lo mejor hice y no, pero sin duda todavía voy empezando. Todavía me falta mucho camino por recorrer y sin duda quiero todavía lograr más cosas. ¿De dónde viene esa sencillez, ese respeto, esa humildad? No sé, creo que mis papás siempre me lo inculcaron. Siempre tener los pies en la tierra es muy fácil, ahora sí que tirar a alguien, ¿no? Cuando está en la cima, siempre me pone el ejemplo mi papá, el peso está arriba y con un dedo te pueden tirar. Entonces, sin duda, tener los pies en la tierra siempre me lo han inculcado. ¿Qué tan difícil fue llegar a esto? Muy difícil, la verdad que ha sido, son 16 años ya en este deporte, sin duda no ha sido fácil, pero creo que ahora viene lo más complicado, ¿no? Bien dicen que lo fácil es llegar y lo difícil es mantenerse, creo que viene lo difícil, pero creo que estoy listo y voy a seguir, voy a seguir por este buen camino. Qué bueno que lo tienes contemplado, porque por eso era la pregunta. Ahora viene el mantenerte. Así es. ¿Qué tienes que seguir haciendo y en qué tienes que ir por más todavía? Pues creo que la receta ha funcionado, ¿no? Todo el entrenamiento y todo lo que venimos haciendo ha dado resultados, pero si queremos ese oro, creo que hay todavía que mejorar en ciertos aspectos, en ciertos clavados que tengo que dominar aún más. Así que es lo que nos vamos a enfocar en este ciclo. Oye, hablabas de lo que es un clavadista, dices, es que somos aventados. En general, el deporte mexicano te ha tocado conocer muchas disciplinas, viajar con compañeros. ¿Qué tiene el deportista mexicano? ¿Cuál es nuestra sangre? ¿Cuál es nuestro ADN? Para intentar mejorar, para dejar un mensaje y una huella. Pues sin duda yo creo que el corazón. Todo lo que hacemos lo hacemos de corazón y no nos rendimos hasta lograrlo. Y más cuando nos dicen que no podemos, creo que es cuando más queremos demostrar que sí podemos. Creo que es eso lo que caracteriza a los mexicanos. Tú sabes que a los mexicanos también nos caracterizan muchas cosas. Somos alegres, relajientos, pero lo decías, tenemos corazón y hay por ahí un deporte que se llama lucha libre. Somos luchones. Somos luchones. Somos luchones. Si fuéramos luchadores, ¿qué cara? Después cuando viste repeticiones, imágenes, les viste a los chinos como que... ¿Qué tipo de rivales son? ¿Rudos, técnicos? ¿Cómo son? A lo mejor técnicos, ¿no? Son muy técnicos y las bases y todo lo hacen muy, muy bien. Y se parece que nosotros estamos del otro lado, ¿no? Siempre queremos ganarle a los técnicos. Vamos por ellos. ¿Cómo los ves? ¿Pudiste hablar con ellos algo? ¿Te llevaste algunas palabras de ellos después de esa última competencia? Sí, hablar con ellos es difícil. No hablan tanto inglés. Y lo más que pude escuchar fue ya en la conferencia de prensa, ya con la traducción, que tenían mucho respeto hacia nosotros, que sin duda habíamos hecho la mejor competencia de todo el año, que los pusimos nerviosos y nos felicitaron. Y de igual forma, siempre acabando la competencia, siempre les digo felicidades y ellos de vuelta. Entonces, siempre hay respeto. Hay respeto, pero hay un deseo y un hambre. No me dejan mentir tus ojos, ¿quieres ganarles? Sí, no, no, es obvio. Sin duda, si quiero ganarles, se les puede ganar. Ya les he ganado algunos. Entonces, sin duda, no es imposible. Siempre lo digo, son humanos, son de carne y hueso, como todos nosotros. No son robots, así que se les puede ganar. Pues Mar, volviendo al deporte mexicano, sé que lo tuyo fue diferente porque de esas medallas que se obtuvieron, dos son tuyas, pero ¿cómo viste a la delegación, tus compañeros? ¿Cómo se disfruta una competencia como unos olímpicos? Bien, la verdad que yo vi a la delegación muy bien. Todos creo que vieron lo mejor de sí. Todos fueron a luchar por su sueño. Hubo muchos que se quedaron a muy pocos puntos, muy cerca de cumplir ese gran sueño de ser medallistas. Entonces, estoy seguro que lo van a lograr en los próximos Juegos Olímpicos. Y creo que todos nos podemos sentir orgullosos de lo que hicimos. No hay nada que reprochar. Y estoy seguro que en Los Ángeles van a ser más medallas. Sin duda alguna. ¿Tiene México potencial para eso? Y un poquito más, estar dentro de los ocho, conseguir diplomas, ¿no? Olímpicos. Sí, no, sin duda hubo, si yo me equivoco, más de 20 diplomas olímpicos esta vez. Y eso quiere decir que todos estamos luchando por estar en el top mundial. Todos estamos ahí siempre. Queremos subir al podium, queremos dejar a México en lo más alto. Y sin duda todos vamos a entrenar ahora muchísimo más para que los resultados sean mejores para el futuro. Te preguntaba hace un momento, antes de que nos agarrara la lluvia, te preguntaba, Osmar, oye, te van a salir un chorro de cuates, un chorro de familiares, pero hay unos que te deben de salir, que son marcas, que son empresas. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan de pronto, no sé si se recibe el apoyo necesario o no, pero a esta gente que de pronto se suma, pues que apueste por el deportista mexicano en realidad, ¿no, Osmar? Allí están los ejemplos. Sí, 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 no, sin duda que le apuesten a todo el deporte en México, que impulsen a todos los atletas y no solamente el año de Juegos Olímpicos, porque pasa mucho, ¿no? Que ya es el año de Juegos Olímpicos y todos dicen, sí, yo apoyo, yo apoyo, pero en realidad creo que falta, pues, esa cultura de apoyar a los atletas olímpicos durante los cuatro años, que es un camino largo y que no es fácil, y creo que ese apoyo en los cuatro años también puede ayudar a que, pues, se logren más resultados y que también el atleta, pues, esté más tranquilo, esté más concentrado en lo que tiene que hacer, que en mi caso es adentro de la alberca, adentro de un estadio, adentro de un tatami, o sea, sin duda, ya tener ese respaldo te ayuda a concentrarte más en lo que tienes que hacer, en lo que te gusta hacer, ¿no? Que es entrenar y competir. Pues, Mar, hay orígenes y un problema que muchos han detectado, dicen, es que faltan muchos iniciadores en el deporte mexicano. ¿Quién te inició y cómo se formó esta carrera? Que, caray, lo decimos, pero apenas tienes 20 años. Sí, no, yo inicié a los cuatro años, inicié justo en ese momento, había pruebas en el cenar, éramos 40 niños, yo creo que estábamos iniciando clavados, me acuerdo que estaba lleno el gimnasio, y ahora solo quedo yo, y justamente, es bueno mencionarlo, este Yolos Martínez, que está haciendo clavos de altura, que acaba de quedar en tercer lugar en Red Bull. Somos los únicos dos de esos 40 niños, y ahorita ya no, creo que ya se ha perdido, pues, ahora sí que incitar a los niños, o sea, que hagan deporte, no solo clavados, sino cualquier otro deporte. Creo que hace falta más escuelitas que les enseñen que pueden ser atletas, que pueden soñar en ser, en representar a México y dejarlo en lo más alto. Y cuando estábamos platicando hace unos instantes, le hacía varias preguntas, pero esta te la voy a formular de una manera distinta. Hace tiempo vi un documental de un piloto histórico de la Fórmula 1, que falleció Ayrton Senna da Silva en un accidente, y a él le hacían una pregunta muy interesante, le decían, oye, ¿tu gran rivalidad es en la Fórmula 1 con Alan Prost? Y él decía, no, que era con otro niño brasileño a los 11 años de edad. Si no le hubiera ganado a él, no hubiera llegado a donde llegó. ¿Quién fue ese niño con el que te dabas, vamos a decirlo así, tus tiros para, para, ay, voy a ir a este selectivo, o quién era ese niño? No es, ay, no sé. ¿Quién era esa piedrita en el tenis? Creo que ha habido muchos, la verdad que ha habido muchos compañeros y en su momento con los que competía, que me impulsaron a dar lo mejor de mí, que me motivaban a querer ganar siempre, a quererles ganar, y ha habido varios, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel, pues, panamericano, o sea, panamericanos junior, mundiales, este, igual junior, sin duda ha habido varios atletas que, pues, que sé que son buenos y que les tenía que ganar, ¿no? Que me impulsaban a ser mejor. Osmar Olvera, tienes 20 años, pero, además de, de, de ser un día campeón olímpico, ¿qué más te ilusiona? ¿Qué más te haría más feliz todavía? Más feliz, no lo sé, porque ese es mi sueño desde que tengo 8 años, pero, pues, que mi familia esté en ese momento, sin duda es algo que me va a hacer muy feliz, y fuera del deporte, me gustaría poner una taquería, creo que eso también me haría muy feliz. ¿Nos vas a invitar? ¿Cómo se llamaría? Claro que sí, no lo voy a decir porque qué tal que me roban el nombre, entonces. Ah, no, sí, sí, no, bien pensado, ya tengo, ya tengo. Entonces no naciste ayer, no tienes 20 años, ya tengo el nombre, ya tengo también el diseño que me gustaría, entonces, me lo voy a aguardar porque después, después de Los Ángeles yo creo que ya voy a poder. Claro, ni la receta ni nada. Sí, no, no. ¿Ahí en el barro, ahí la vas a poner o...? Pues tendría que buscar, eso sí, tengo que buscar un buen lugar, un buen sitio para que la gente, pues, pueda llegar fácil y tenga, es un buen, un buen lugar para echar unos tacos. Perfecto. Osmar, de verdad agradecido por tu sencillez, que vengan, muchas, muchas alegrías en tu vida. Bueno, gracias mucho y gracias a ti y a todo el equipo de ASS que hoy me lo presentaron y sin duda gracias por su trabajo.